Aquí la Saika subiendo, hijo de puñeculote Ella más guapa, sí Ve a esa Saika, me va a superar, pero Ojo, 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 porque ahí están tres flojas, ¿cuáles? Las más para arriba No, yo estoy queriendo dar miedo para que no suba, usted puede, mi amor Gracias No, que me da miedo No, yo no me da miedo Ve a esta Saika, ve a esto, mide dos metros, perro Ve cómo hay, te playo Más arriba Allá arriba Déjeme, yo quiero quitar, me va a callar No Ay, pero por qué voltea la cara Más arriba Por ahí están las flojas Vamos Más, yo soy la única que grito Vamos, Jessely ¿Por qué no se sube? Ah, porque no, me da miedo No, me da miedo Yo, yo, yo bajo usted No, me da miedo Después me saco y yo se sale Ya, ¿qué hizo? Ya, ya ganó Ya Ya ganó Ahora le da el beso a Jessely Bueno, sí, ahora Yo le doy el beso, mi amor Bueno, bueno Bueno No No, yo le doy el beso a Jessely